Cuando tengas ganas de pensar en Dios Mira el universo que nos regaló Hay un arco iris esperándonos Y una flor salvaje de un nuevo color El sol fortalece nuestro corazón Y el viento se lleva a toda decepción Nace la alegría, crece una ilusión Cuando tengo ganas de pensar en Dios Mis labios pronuncian la palabra amor Vamos descubriendo un mundo Despertando un sentimiento Una luz, una esperanza, un sueño más Vamos descubriendo juntos Que la vida es un presente Para disfrutar lo pleno de verdad Vamos descubriendo un mundo Más allá del horizonte Una luz, una esperanza, un tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios Vivo el universo que hay en mi interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!